¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar, de hecho podríamos decir que vamos a empezar el día de hoy al esculpido de nuestro tigre, que ya viéndolo de frente parece un bisonte, pero eso va a cambiar, se lo puedo asegurar. Así que el día de hoy vamos a traer de regreso nuestro menú de herramientas, de Tools, de la izquierda, T, porque vamos a empezar, vamos a salirnos del modo edición con Tab y del modo objeto nos vamos al modo esculpido. Así que, ah bueno, nos están mandando un mensajito interesante y es porque no hemos aplicado las, me imagino yo que es el escalado sobre todo, así que vamos a hacer control A para aplicar, vea, control A y sale este menú de Apply, Scale y ahora vamos a ver Scope Mode, ahí está, ya no nos sale el mensajito precisamente porque hemos aplicado el tamaño, ¿sí? El tamaño que tenemos de nuestro tigre. Hoy posiblemente no utilicemos las, las, las figuras porque las, las imágenes, quiero decir las imágenes de fondo, porque básicamente vamos a empezar nada más a quitar, digamos, los, los bordes demasiado filosos, a limar un poco, un poco nada más, las asperezas, ¿sí? Así que es muy poco lo que vamos a utilizar, por no decir que nada en lo absoluto, las imágenes del fondo. Vamos a seleccionar como siempre nuestra querida brocha de Clay Strips y una de las primeras cosas que vamos a hacer es limar esto de acá. Nos vamos a asegurar de que la topología dinámica esté activada y vamos a asegurarnos de que el eje X se va a espejar, porque así lo que yo haga de este lado se va a repetir del lado opuesto. Y esto es precisamente a lo que me refería con limar las partes más ásperas. Esto es, como siempre se lo he dicho, esto es prácticamente como esculpir en la vida real, ¿no? Uno empieza con, con las formas más toscas y luego empieza con las formas más detalladas. Oiga, pues un par de cosas. La primera, la más emocionante, yo creo que usted ya lo vio, pero por si no le comento, publiqué mi libro de cuentos. Se llama Cuentos desde el desempleo. Es, ¿qué le digo yo? Es emocionantísimo. Es, es verdaderamente emocionante. Vamos a, a, a dejar este agujero acá, porque es prácticamente la división entre los dos homóplatos de las patitas del animal. Le decía, he publicado mi libro de cuentos y, pues eso, oiga, es una emoción difícil de describir, sobre todo cuando se trata de algo tan antiguo, de un deseo tan, 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 tan antiguo como este mío de escribir. Voy a hacer la brocha un poco más pequeña con la letra F. Así que, difícilmente yo le puedo decir, le puedo describir mis sentimientos en este instante después de haber publicado. Ya vendí un par de libritos también. Así que, a, si usted me está escuchando y ha comprado mi libro, infinitas gracias. De verdad, no tiene ni idea de cuánto le agradezco. Desde el fondo de mi corazón. Se lo digo muy, muy, muy en serio. No estoy exagerando. Es un agradecimiento profundo. Más de lo que yo puedo expresar con palabras. Así, así de grande es la emoción. Bueno, pues, porque quien ha comprado mi libro lo compró y lo está leyendo, que es lo más importante. Y, pues, por, del agradecimiento por, por, por eso, ¿no? Porque lo están leyendo a uno. No hay nada más importante para un escritor que, que ser leído. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo. Si usted se recuerda, hace un par de semanas, si no es que más, yo le había comentado aquí en el canal de YouTube que me habían pedido hacer una chica estilo anime. Y yo dije, si voy a empezar, me parece que la semana pasada. Y efectivamente empecé. Pero debo comentarle, no voy a pasar ese video del paso a paso en YouTube. Lo estoy haciendo en Dailymotion. Mi cuenta de Dailymotion está abajo en la descripción. También la puede usted ver en los rotulitos que van a estar pasando ahí a lo largo de este video. Pero lo importante es eso. Si usted quiere ver el paso a paso de cómo se modela, porque no la vamos a esculpir, la vamos a modelar, porque es una cuestión, digamos que relativamente sencilla, siendo que el trazo anime es tan simplificado. Así que vamos, estamos, porque ya empecé. Voy, me parece que por el segundo video, segundo o tercero por ahí, estamos haciéndolo así, paso por paso. Si usted quiere ver el cómo, pues no tiene más que llegar. Si ya me cuenta de Dailymotion, repito la dirección, aquí abajo en la descripción del video. Y también, por supuesto, en la dirección que va a estar apareciendo ahí en un momento determinado en este mismo videíto. Pues si le interesa, por si usted es quien me lo pidió, pues lléguese, lléguese. Ahí a mi cuenta de Dailymotion para empezar a ver el paso por paso. Al final, tal vez, tal vez, haga un video en Speed, Speedmodeling en este caso, y lo suba aquí en YouTube. Tal vez, todavía no estoy seguro, pero, pues que si quiere ver, repito el paso a paso, lléguese a mi cuenta de Dailymotion. De acuerdo. Así que esos son los dos avisos que quería darle. El primero, mi libro. ¡Ajua! En serio. Y el segundo, pues eso, la chica anime que me habían pedido. En realidad me pidieron que, sobre todo por la parte del pelo, pero, pues que, vamos a hacer el muñequito completo, por supuesto. Y lo estamos, lo estoy haciendo ahí en mi cuenta de Dailymotion. Nada más. Y como usted se da cuenta, vamos limando las asperezas que yo le decía de a poquito, pero, como quien dice, a paso lento, pero seguro. Vamos a quitarle un poco la, el filito que tenía ahí. Y, otra cosa que voy a hacer, es más, lo voy a hacer ya. Solo déjenme grabar esto. Ah, otra cosa. Vea, si quiere, el archivo .blend, desde el primero que se hizo, hasta este, que sería el 4, pues no tiene más que llegarse a mi blog, diseño libre. Esto es a guatemalad2.blogspot.com, también la dirección está en la descripción del video, y va a aparecer ahí en un momentito, para poder bajar el archivo .blend. Si le interesa, pues, bajarlo, y modificarlo, y hacer lo que quiera con él, pues no tiene más que llegarse ahí. De acuerdo. Bien, vamos a hacer, de momento, vamos a traer a nuestro tigre por aquí. Déjenme pensar, ¿dónde tenía yo al tigre? Creo que estaba en pictures, y decía tiger algo, tiger side. Este es uno, si mal no recuerdo. Vamos a ver, vamos a traer el de lado primero, sí, efectivamente. Este es el de juguete, sí, chistoso, pero sí. Este es el de juguete, este que nos va a servir prácticamente de modelo, de modelo de lado, por supuesto. Aunque sea de juguete, pues es igualmente útil. Y esto, ahora, por, quizá esto, vamos a quitarle la simetría, porque, siendo que este va un poquito más adelante, pues, tendría que verse un poco la diferencia, del movimiento del hueso, que se ejerce sobre la piel. ¿Ya? Más o menos ahí, para que, repito, se vea la diferencia. Vamos a hacer ahora de nuevo la simetría, porque vamos a ir, vamos a continuar más bien, con el limado de asperezas. El día de hoy es prácticamente todo lo que vamos a hacer, y el siguiente video, pues ya empezamos un poco con los detalles, pero hoy, hoy, el día de hoy, solamente vamos a hacer esto, porque lleva tiempo, y porque requiere de paciencia, por supuesto. por eso le digo, si usted no tiene esa paciencia, pues no tiene más que llegarse al blog, ahí va a encontrar un link de descarga, para que usted pueda descargar, valga la redundancia, este archivo .blend, y lo puede examinar, y ya modificarlo a partir de lo que ya está. Le digo eso, porque, repito, esto que estamos haciendo ahorita, es un trabajo como que de mucha paciencia, posiblemente ni siquiera lo termine en cámara, tal vez sí, pero por si no, pues ya está usted advertido, es un trabajo, digamos, de mucha paciencia, de una labor de amor, como quien dice, y ahí, voy a acercar un poquitito, porque me interesa, ahí, ahí, ir limando las orejitas, y vamos a cavar aquí, porque, pues, si usted se ha dado cuenta, la, esta parte de abajo de la oreja de los animales, no es tan pronunciada, así que, pues, ahí vamos, ahí vamos, por cierto, si a usted le gusta leer, y ya que ya le mencioné, lo de, lo de mi libro de cuentos, la dirección, el link de compra, en Lulu, esa es la plataforma, en donde yo publiqué, también va a estar ahí, en la descripción del video, ya, eso es por si a usted le interesa, por si, repito, por si a usted le gusta leer, pues, no tiene más que llegar, ahí a Lulu, y descargar el librito, nada más, nada más, ya, paro con la propaganda, se lo aseguro, F, para ser más grande, el, la brocha, y ahora, vamos a empezar a darle, un poquitito de volumen, solo un poquitito, para evitar, entrar demasiado, en detalles, el día de hoy, ¿le parece? ok, ahora, vamos a ir al lado, de la pancita, porque, parte de la belleza, de hecho, de estos animales, es esa pancita, que tienen, y es precisamente, lo que vamos a, a empezar, digamos, a, a, a insinuar, la pancita, y ahora, vamos a darle, un poco más pequeña, la brocha, porque, puedes hacerme de esta, de ese borde, demasiado afilado, que teníamos ahí, es que estaba afilado, porque, era un solo vértice, entre las dos piernas, entonces, pues, que no tenía de otra, más que ser afilado, el pobrecito, así que, para evitarle problemas, al vértice, y a nosotros mismos, pues, obvio, que le vamos a hacer, el favor, de eliminarlo, lo vamos a liberar, de su miseria, y, déjenme ver, cuánto tiempo llevo, ya llevo, casi los 15 minutos, y, pues, que no lo quiera aburrir, demasiado, con esto, así que, menos más que, ya es poco, lo que nos falta, en términos de, de limado, de los, de los ángulos, demasiado filosos, del animal, así que, sí, creo que, que termino, este limado, y doy por finalizado, el video, de este, de este día domingo, y ahí, oiga, vi, ya, para variar, vamos a hablar un poquitito, un poquitito nada más, vi la guerra del infinito, de Infinity War, está bonita, está entretenida, está entretenida, no vamos a decir, nada de lo contrario, no me gusta, que le hayan cambiado, la razón, por la cual, Thanos, decide, diezmar, decimar, la población, del universo, ahí pone, que es porque, los recursos, que no sé qué, oígame, no, no, tengamos respeto, no, no fue por eso, no fue por eso, fue por quedar bien, con la muerte, sí, 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 usted no ha leído, los cómics, pues, léalos, léalos, en serio, son buenas historias, y, me atrevería a decir, que tienen un poco más de sentido, esa parte, pues, por supuesto, tienen un poco más de sentido, por ejemplo, Thor Ragnarok, el cómic, es bastante entretenido, la película, me resultó, no, no, eso, eso es una comedia, vamos, no era, una película, de, de superhéroes, pero bueno, para gusto de los colores, por supuesto, pero repito, no me gustó eso, de que le cambiaran a Thanos, la intención real, de, del por qué diezmar, la población universal, tengamosle respeto al hombre, bueno, el titán, vamos, pero usted me entiende, tampoco, eso, de que te viniera llorando, por Gamora, por favor, es Thanos, es Thanos, no me lo, no me lo pongan chilloncito, por favor, qué es eso, y, no es por las lágrimas, vamos, es por, porque no es tan apegado con Gamora, nunca ha sido apegado, tan apegado, con Gamora, o con Nebula, así que, tampoco, tampoco, de acuerdo, es una de las cosas que no me gustó, otra cosa que no me gustó, que muriera T'Challa, no me parece, no me parece, también, repetemos, a Pantera Negra, sí, y finalmente, pues que saliera el Hombre Araña, es como, ya, yo ya lo sabía, por supuesto, con todos los traders, que habían salido, pero, pero, no tenía por qué salir, es cierto, que ha pegado, que ha sido un, un, pues un, evento importante, dentro de la franquicia, pero no tenía por qué salir, quien haya leído, la, los cómics, Infinity Gauntlet, y Thanos Quest, sabe que, pues, que no sale, que no sale, pero por lo demás, la película, muy, muy, muy buena, eh, ah, no, quiero, quiero quejarme por algo más, lo siento, pero, pero, así es la vida, y es porque, ¿cómo es eso que da? ponerle a Star Lord, el mal papel, de ser el que echa a perderlo todo, no, hombre, no, cierto que no es un personaje, poderoso, en el universo Marvel, pero ponerlo en ese papel, no, 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 tengámosle un poquito, de respeto a Star Lord, y nada más, por lo demás, le repito, hoy sí, hoy sí, es en serio, la película me pareció, bastante buena, bastante, bastante buena, y, sí, hombre, que, que, que para, para, quien, no ha leído los cómics, es, es un, eh, está bien, está bien, pero para quien leyó los cómics, apuesto a que todo aquel que haya leído los cómics, tiene pues más o menos las mismas quejas, y sí, es emocionante la película, dos horas y media de pura emoción, eh, pero, ser un poco críticos no viene mal, no le parece, y nada más, damas y caballeros, vamos a ir quedando por aquí, creo yo, porque, ya está, vea, las, las patitas tal vez, nos hace falta un poco más de, de robustez, en cuanto a las patitas, pero, pero la intención de dejarlo menos cuadrado de lo que estaba, se ha cumplido bastante bien, así que me doy por satisfecho en este video, o por supuesto, no, no es que vayamos a, a cerrar la serie ya, no, 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 cómo va usted a creer, eso sí que no, nos falta un montón, de hecho, nos faltan bastantes detalles, así que nos vemos la próxima semana, esperaría yo, le recuerdo, si me quiere seguir en redes sociales, pues, las direcciones están en la descripción del video, y también, han salido ahí, en el, en el, a lo largo del video, en pequeños cartelitos, si quiere el archivo .blend, se lo repito, pues puede llegarse ahí en mi blog, también la dirección en la descripción del video, para encontrar el link de descarga, y poder llevárselo a su casita, vamos a darle un poquito menos, de cara de bisonte a este, finalmente, también, si se quiere acometerme en benefactor, por lo cual, créame, yo le voy a vivir agradecido, el resto de mi existencia, pues, no tiene más que llegarse ahí, a mi cuenta de Patreon, que está, en la descripción del video, y también, pues, la dirección ha aparecido, al inicio, y al final, de este video, que estamos viendo, y de todos los videos, últimos, que yo he hecho, desde que tengo mi cuenta de Patreon, así que, pues nada, damas y caballeros, nos quedamos aquí, hoy sí, voy a grabar esto, puede ser tal vez esto, un poco menos grueso, porque es la nariz, hombre, es la nariz, es la nariz, más o menos por ahí, y sí, nos quedamos ahí, nos vemos la próxima semana, hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre.